Crucero retorna a Miami con 48 casos positivos de COVID. Hoy es lunes 20 de diciembre, noticiero en 90 segundos. Un crucero de la línea Royal Caribbean retornó el fin de semana al puerto de Miami con 48 pasajeros y tripulantes que habían dado positivo al COVID-19, según reportó la propia compañía. Se trata del Symphony of the Seas, que partió el 11 de diciembre con 6,091 pasajeros, de los que el 95% estaban completamente vacunados. El ambicioso plan social con que el presidente Joe Biden pretende transformar a Estados Unidos sufrió duro golpe tras la negativa del senador demócrata Joe Machine este domingo a darle su voto, alegando el aumento de los precios, la inflación y el alcance de la deuda. El plan de 1.75 billones de dólares prevé canalizar fondos para atender los cuidados infantiles y reducir los costos de los medicamentos bajo receta, así como ofrecer créditos fiscales para los hogares e inversiones sustanciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El desempleo continúa bajando en Florida a medida que el Estado se acerca a recuperar la cantidad de empleos que perdió durante la pandemia, cuando el cese de trabajo provocó despidos el año pasado. Nicaragua se ha convertido en la nueva colonia rusa siguiendo la misma ruta transitada por Cuba hace más de seis décadas. Los rusos instalarán en el país centroamericano una planta de energía nuclear y otorgarán créditos a bajos intereses al régimen de Nicaragua. El izquierdista y ex líder estudiantil Gabriel Boric se impuso en las elecciones presidenciales de Chile, las más polarizadas de la historia reciente de ese país. Para aclarar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com Para el público más exigente que busca en la noticia veracidad e inmediatez, Diario Las Américas estrena su aplicación DLA News. Descárguela totalmente gratis. Reciba en su teléfono móvil lo más importante del acontecer al alcance de un clic. Todo cuanto necesita saber está en Diario Las Américas. Una fuente seria con 68 años, hecho por hispanos para todos.